Más allá del pedido de los gremios estatales, el gobierno de la provincia no tiene previsto por ahora adelantar los tramos pendientes de la política salarial acordada en paritarias. Bueno, allí el gobierno está enfocado en cumplir con lo que queda pendiente, que es importante. Tenemos por delante dos aumentos del 8%. Recordar en este sentido que no son cifras menores en lo presupuestario lo que significa para la provincia la inversión en sueldos. Hablamos de 150.000 trabajadores públicos, hablamos de más de 30.000 millones por mes. Presupuestariamente es la erogación mayor que tiene la provincia lo que significa sueldo. Por eso, digamos, enfocado en poder cumplir con las cuotas pendientes y con llevar adelante la revisión que tenemos acordada para septiembre. Es decir, ratificar la voluntad de que el gobierno quiere preservar el poder adquisitivo del salario hoy en un momento complejo, y decir además que no estamos en un esquema de cláusula gatillo. En otros momentos las paritarias se resolvían yendo siempre el salario atrás de la inflación. Es decir, se conocía la inflación y se actualizaba el salario. Hoy tenemos un esquema diferente. Este esquema diferente significa, entre otras cosas, que durante muchos meses el salario le ganó a la inflación. Algún mes en particular el salario queda desfasado de la inflación, pero para eso justamente está planteada la revisión. El compromiso de convocar a los sindicatos en septiembre continúa vigente, mucho más con el actual contexto económico. Hoy la decisión del gobierno es cumplir con lo que se acordó oportunamente, sin perjuicio de ello. Es decir, que lógicamente monitoreamos semana a semana las variables inflacionarias. Puntualmente lo que tiene que ver con el mes de julio está siendo monitoreado por parte del Ministerio de Economía, en particular con todo el trabajo que lleva adelante el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. Pero hoy la decisión del gobierno está enfocada en poder cumplir y revisar en septiembre, que seguramente vamos a tener una revisión a la alza. La expectativa de marzo era que el 46% significara un incremento de una magnitud, y hoy está claro que esa magnitud es inferior y vamos a estar revisando a la alza. En septiembre van a ser convocados todos los estatales, allí vamos a tener lógicamente un intercambio amplio sobre lo que es completar el año en esta relación entre salarios e inflación, con la vocación que tenemos, digamos, de que en el marco de una administración responsable, porque eso también hay que decirlo, podamos ir ajustando los salarios para que conserven el poder adquisitivo.